Todas las caras son distintas, mira, todas las caras son diferentes. No son expresivas. Y las ramas y los... Es que una mezcla tremenda. Y fíjate, la parte de arriba, el corte que tiene, no está quebrado el arco. Eso está tapado, está cubierto con algo, ¿no? Sí, tiene para los palomas y todo eso. Ah, pero no para la lluvia, ¿no? No. Eso es para que no estropeen. No, pues yo mañana te libraría el archivo. Y bueno, hay salas, ¿no? Claro, pues eso. Entramos en un sitio de bitácora visual, eso a lo mejor nos interesa por los 2.0 y 3.0 y 4 cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!